¿Qué tal mi gente? Sean todos bienvenidos a la segunda fecha vía Discord de P09 Les habla su gran amigo Jorge MC Y ya saben que aquí sale el campeón y se clasifica automáticamente para la final nacional de P09 Ok, esperamos ahora a presentar a los jurados, a mis tres verdugos de siempre Agradecer a cada uno de ellos porque sin ellos esto no sería posible Y vamos con nuestro gran amigo, los tres son de la casa, así que el primer jurado de esta tarde Nuestro gran amigo Malcom, Malcom está ahí con nosotros, ya saben Y nuestro segundo jurado también de la casa, nuestro gran amigo Obi-Wan Ok, y por último nuestro gran amigo y no menos importante, nuestro gran amigo Ski Geo Ok, Geo, Obi-Wan, Malcom y Obi-Wan, estamos con ellos Así que ya saben, muchísimo respeto para los tres Ok, empiezo a explicar la modalidad de octavo de final Octavo de final que lleva a cabo en 8x8, tres salidas con temática Repito, 8x8, tres salidas con temática Ok, empezamos ya con la primera batalla Y es entre Sian versus Geico Ok, ya estamos, Sian, Geico, listos Dale hermano Dale hermano, dale, listo Geico, ok, listo, listo Sí, sí Necesito que uno de los dos me diga quiero arrancar y con él voy O si no, la ley de moneda Por mi moneda Ok, moneda ya Geico es cara y Sian es sello, ok 3x1, va Sello Salió Sian, ¿verdad? Sian, tú eliges, arrancas o Geico arranca Arranca el señor Geico Ok, ya saben, 8x8, tres salidas con temática Arranca Geico Ok, nuestro gran amigo Eder Bot Más conocido con el mundo del freestyle como Bot Nos va a ayudar en la base ¿Cuál, cuál, cuál? Bueno, la temática no se escuchó Geico, adivinanzas, adivinanzas, dijo adivinanzas Temática adivinanzas Ay, ay, dale, dale Salen Geico Oh, baby Don Geico 8x8, tres salidas Y se lo damos, ¿qué? Yau, 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 yau Ey, Sian, adivinadivinador Esta noche en la plaza Adivina quién será el mejor Te doy una pista o te doy una opinión Empieza con Jota El nombre del campeón A ver si la adivina, mano, Geico, si camina Dictamina de la esquina Porque te lanza una rima Sian, no están ni en el detalle Te lanza otra adivinanza Adivina quién no va a entrar al pura calle Entra vos, entra vos No soy yo Es más, ahora te doy una explicación Una adivinanza Alguien que de su colectivo se jugó Solo le doy una pista Este viejo salvador Así que no Vamos a ver Tú, mi pana Otra pista con la cual No me igualas Conoces tu apellido Todos los días de la semana Sabes quién es tu padre Pero adivina su cara Pero adivina su cara Se escribe como rapero Encima tienes carro Para decir adivina cuál es el lapicero No me jodas payaso Verdad Yo entendiste Lo siento, Geico Tú ya perdiste Una adivinanza con el sol Y un eclipse Siempre hacen la de payaso Pero nunca anda triste Primer acto Se trabó la porquería Segundo acto Le faltó la melodía Tercer acto Solo se guiaba en monotonía Adivinen cómo se llama la obra Sean y la psicología No dejas de hacer eso Ni en la plaza Eres la misma mierda Y para mí no eres amenaza Bueno, ¿sabes por qué Lo tuyo no entretiene? Porque no es adivinanza Que eres el peor de P09 Eso se concuerda Pero tus tonterías Nadie se acuerda, Geico La gente te recuerda Como mierda Adivina dónde vota el jurado Derecho o izquierda Fracasado El beat se acaba de acabar ¿Verdad? Altruista Entonces yo te doy una pista Hoy en día Vengo a hacer una conquista Estoy matando dentro de una carrera Porque escondieron la pista Tiempo Tiempo, 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 tiempo Aplausos para los dos fenómenos Del freestyle sureño ¿Ok? Muchísimas gracias Ian Y Jacob Por regalarnos un espectáculo De freestyle Ok Ahora va hoy Con mis jurados Geo, Malcom, Obi-Wan Punto y buen Por favor Sean que sus conclusiones Sus números y todo ¿Quién es el MC? Que pasa a la siguiente Ronda A la cuenta De 3 2 1 Geo Ya tiene su voto Malcom por favor Obi-Wan Ok Ya tenemos voto de Malcom Y por último Obi-Wan Tenemos Sian Un Sian Obi-Wan Sian Y Malcom Replica Entonces El vencedor Es Sian Pasa a la siguiente ronda Muchísimas gracias Jacob Gustazo Mano Gustazo Cuídense Muchísimas gracias Vamos a la siguiente Hermanito